Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Un Dulce Hogar. Mi nombre es Verónica y en este video prepararemos un delicioso aderezo que puedes usar con mariscos, pollo, cortes de carne, ensaladas, entre otras cosas. Es un aderezo delicioso y sé que te ayudará a darle a tus platillos un toque extra de sabor. Si quieres saber cómo se prepara, quédate conmigo y sin más que decir, ¡comencemos! Para iniciar, aquí tengo un recipiente hondo y voy a agregar una taza de mayonesa. Para que quede más cremoso, también voy a utilizar crema para batir y de ella pongo un cuarto de taza. Agregó una cucharada de salsa de tomate, una cucharada de mantequilla sin sal derretida, una cucharadita de cebolla en polvo, un cuarto de cucharadita de ajo en polvo, un cuarto de cucharadita de paprika y una cucharada de azúcar. Ahora mezclamos muy bien hasta que todos los ingredientes se integren. Si te está gustando el video y eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que de ahora en adelante no te pierdas ninguna de mis recetas. Y bueno, regresando a la preparación del aderezo, si ves que está muy espeso, puedes agregar dos cucharadas de agua para que se haga un poco más líquido. Sigue mezclando hasta que tome la consistencia deseada. Finalmente, lo pongo en un recipiente para presentarlo y ¡listo! Este aderezo lo utilizo para varias recetas y te hablé de él en el video de los camarones greñudos. Es muy delicioso y versátil. Muchos lo conocen como aderezo yum yum, pero esta receta es muy a mi estilo. Si te ha gustado el video, te pido que le des like, compártelo y dime en los comentarios con qué platillo te gustaría usarlo. Te doy las gracias por llegar hasta aquí conmigo. Mi nombre es Verónica García y nos vemos en la próxima receta.